Cállame ¿Entonces por qué siempre me jugas más? Desde que te conozco Cuando dijiste sí, he vivido contigo Y por mi mente no ha pasado Que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi mente no ha pasado Que para ser feliz te tengo que cambiar Son los celos del perjuicio en tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Yo te entiendo, pero esas no son medidas Que a quien no le estás queriendo le amargas la vida Sin nada pasar hay donde analizar Que es lo que gana comportarte así Debes de cambiar Y no te harás otra persona en mí Hoy la realidad Es que te pierdo y tú me pierdes a mí De mis manos te vas Te he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otros como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otros como yo No vuelves a conseguir Por mi O ceros De esos celos Esos celos O ceros De esos celos A Juliana y Saray, los amores de Andes, ay hombre Sofía, Samuel, Vicaria, mi exilio Compadre Adrián Ojeda, Adrián Envigado Alcalde, Luis Arturo Parnesano La ciudad del Pordenil se está viendo ¡Va, Romero! Vivir solito es lo que menos a mí me gustaría Si no es contigo, me tocará en otro tiempo comenzar Quererte no he debido Pero como ya ves, esto se va a acabar Y aunque se nos cambie el destino En nuestros corazones para la verdad Y aunque se nos cambie el destino En nuestros corazones para la verdad Que te ames y que sea más que lo mío Que te ames para que mis besos puedas olvidar Y si sabes que es lo que por ti he sentido No debías del camino Quédate en el mío Puedes regresar Hay que analizar Que es lo que gana comportarte así Debes recambiar Y no estarás otra persona en mí Soy la realidad El que te pierdo y tú me pierdes a mí De mis manos te da Que he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otros como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otros como yo No vuelves a conseguir Y son los celos Y son los celos Y son los celos Que me matan Que me duelen Que me matan Que me hieren Que me duelen Que me matan Y son los celos Que me obligan a pesar Que sin tu amor Yo me voy a enloquecer Son los celos Y esos celos Son los celos Y esos celos